Todos queremos que nuestras fotos lleguen al máximo número de personas y que se difundan y que las conozca todo el mundo. Y bueno, a menos que vivas en la selva aislado, sabrás que para conseguir eso tienes que estar sí o sí en redes sociales, que es donde se mueve un poco todo este tema. Pero a menos que hayas estado muy desconectado, también sabrás que hoy día lo que realmente vende es el vídeo. Así que si simplemente te limitas a publicar tus fotos en Instagram o en Facebook, pues como dicen algunos expertos, no te vas a comer una rosca. Tienes que usar el formato vídeo, o sea, vídeos cortos, reels, stories, en fin, un poco de actividad y de movimiento. Pero claro, si no te has puesto las pilas con el formato vídeo o sencillamente no te interesa en absoluto, ¿qué puedes hacer? Pues conozco una aplicación que creo que te va a encantar, Photo Vibrance. Porque te va a permitir de forma muy fácil que en vez de mostrar simplemente esto, vas a mostrar esto otro. Mola, ¿eh? Y en vez de mostrar esto, pues vas a mostrar esto otro. No está mal, ¿verdad? ¿Te interesa? Te lo cuento. Me llamo Hugo Rodríguez y soy profesor de técnica fotográfica. Y en este vídeo te voy a contar sobre Photo Vibrance, una nueva aplicación que acaba de salir hace nada, con la que puedes dar un punto de dinamismo muy, muy interesante a tus fotos, ya que sin tener conocimientos de vídeo ni de animación, puedes coger una foto estática y hacer que algunas partes se muevan, consiguiendo un resultado muy, muy sorprendente que te va a impulsar claramente a la hora de promocionar tu trabajo, pues en redes sociales o en tu propia web. He de aclarar, eso sí, que este vídeo no está patrocinado. Yo contacté con esta empresa al ver una publicidad por ahí y me pareció muy interesante y me enviaron una licencia para que pudiera probarlo y explicaros cómo funciona. Pero de ningún modo me han dado indicaciones acerca de lo que tengo que decir, ni me han pagado nada por hacer este vídeo. Simplemente me han regalado la licencia para que yo pueda mostraroslo. Y eso es lo que voy a hacer enseguida. Bueno, pues si vas a su web, os voy a dejar, como siempre, en los enlaces debajo, en la descripción, photovibrance.io, aquí lo puedes ver. Pues aquí puedes ver algunos ejemplos interesantes de cómo crear estas imágenes bastante impactantes, animadas, a partir de fotografías estáticas. Entonces, fíjate que puedes conseguir, por ejemplo, fíjate que curioso este resultado con el iris rotando, o por ejemplo este que parece que este maquillaje púrpura se le va moviendo solo, se le va como, bueno, cayendo o deslizando por la cara. En fin, puedes hacer un montón de cosas. Fíjate como, por ejemplo, el humo, puedes hacer humo en el café caliente, en la taza caliente, el pelo, el agua, bueno, en fin, hay un montón de, digamos, de efectos que son, la verdad, bastante interesantes. Tienes todos estos efectos de, digamos, de movimiento, y luego también tienes otros, como por ejemplo de añadir, pues, digamos, efectos especiales como, bueno, nieve, luciérnagas, polvo, hojas que están volando por el aire. También puedes, por ejemplo, reemplazar el cielo y poner cielos animados para darle, pues eso, más sensación de movimiento. Bueno, pues una vez abierto, tiene esta apariencia que veis aquí. Es muy, muy sencillo. Y básicamente lo que has de hacer, en primer lugar, es importar una imagen, y entonces, pues, bueno, aquí, pues por ejemplo, voy a cargar esta. Y entonces tienes dos opciones, que son, una, esta de aquí, el Magic Motion, el movimiento mágico, que es como este que se ve, ¿no?, que se le desliza, digamos, el maquillaje por la cara, o el 3D Parallax, el efecto paralelaje 3D, que, bueno, veremos los dos. Entonces, vamos a empezar por el primero, que es más sencillo, el Magic Motion. Y lo primero que te propone el programa es que hagas un recorte ya idóneo para redes sociales. Es un programa que está 100% orientado a producir imágenes para eso, para redes sociales. Así que ya te dice de, pues si quieres una imagen en horizontal, o sea, en formato apaisado, en formato retrato, en 16.9, o cuadrada. En este caso voy a dejar el formato apaisado. Y nada, pulso Next. Y entonces, ahora es cuando ya llega el momento de empezar a añadir, digamos, bueno, a darle la interactividad. Para hacer la interactividad se hace de, se hace con dos herramientas, que son las flechas o vectores y las, digamos, chinchetas o un poco protectores de áreas, ¿no? Entonces, básicamente, aquí arriba es donde tienes las arrows, ¿no? Las flechas, los vectores, que pueden ser individuales o haciendo un trazado. En este caso, por ejemplo, me interesa más usar las individuales, porque los trazados son más bien para cuando hay, por ejemplo, un riachuelo o, digamos, una corriente muy marcada. Aquí, como el agua está un poco revuelta y se mueve en varias direcciones, me interesa más los individuales. Y simplemente, haciendo clic y arrastrando, pues ya trazas estas flechas para marcar la dirección. Y la longitud indica con qué velocidad. Es decir, que si ahora, por ejemplo, me vengo a esta parte y hago aquí flechitas más cortas, quiere decir que así, aquí se va a mover más despacio. Entonces, simplemente se trata de ir, pues, poniendo flechas para que haga el movimiento. Por ejemplo, algo tal que así, así. Y entonces, claro, ya verás que ahora lo que has de hacer es pulsar el play para ver el efecto. Y lo que vas a ver es que, claro, las rocas se están moviendo también. Entonces, tenemos que protegerlas. Y para esto están los, digamos, anchos o las chinchetas, con las cuales simplemente vas haciendo, tienes que ir haciendo clic. No hace falta que, o sea, no se trata de siluetear, sino que se trata de ponerlas más o menos por los bordes, un poquito por dentro, en, digamos, en todo el recorrido, con una cierta, con un cierto espaciado. Y, por ejemplo, vamos a poner aquí dos. Y entonces, a medida que vas poniendo, vas pulsando play y vas comprobando si el efecto realmente funciona y es como tú quieres. Entonces, creemos que en este caso, pues funciona bastante bien. Fíjate que, por ejemplo, aquí ya tenemos las rocas bastante bien protegidas, estas de aquí. Aquí hay una pequeña zona, aquí, que vemos que se mueve un poco. Hay que fijarse, igual que aquí. O sea, que habría que poner aquí algunos más. Y, por supuesto, en esta parte de aquí que no hemos puesto ninguna. Entonces, nada, simplemente pulso stop y añado aquí más anchos, igual que aquí, aquí, pongo varios para proteger toda esta zona. ¿Vale? Así. Y luego, que no se me olvide, esta, vamos a poner, por ejemplo, aquí dos, esta roca de aquí. Y ya está. Pulsar play de nuevo y comprobar qué tal funciona. Y ahora veo que, por ejemplo, toda esta parte de aquí, pues la verdad, funciona bastante bien. Faltaría añadir un poco de movimiento en esta zona de aquí. Y un poquito más, sí, un poquito más por aquí y por aquí. Pero, bueno, ahora ya es cuestión de ir añadiendo aquí en single, stop. Añado, por ejemplo, porque no había puesto, por ejemplo, por aquí. Aquí un poquito más lento, un poquito más lento. Y luego también, pues, por aquí, por el mar. Que se mueva un poco el mar por aquí. Pero, no quiero que se mueva el horizonte. Así que voy a marcar por aquí varios por el horizonte para que no haya movimiento en esa zona. Y, de nuevo, pulso play. Aquí, 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 para marcar la movida. ¿Vale? Y, de nuevo, voy probando con el play. Una vez que está, digamos, aquí, ya viene el momento de pulsar sobre publish. O sea, publicar. Es así, tan, digamos, tan sencillo como se ve. Y, entonces, tienes que indicar aquí, si esto quieres que sea un mp4 o un gif. ¿Vale? Un mp4 es un vídeo, un gif es un gif animado. En el caso del gif, indicas cuántos fotogramas por segundo y cuál es el tamaño. Y, en el caso del mp4, cuántas loops, o sea, cuántas vueltas tiene que dar, reproducirse, hasta que se pare el vídeo. Generalmente, por ejemplo, si lo vas a poner en una red social en la que ya al terminar el vídeo se reproduce de nuevo, por ejemplo, en TikTok, pues no hace falta. Con un loop, con que pongas un loop, es suficiente. Y ya está. Pulsas sobre publish. Le indicas la carpeta en cuestión y el nombre del vídeo, que en este caso voy a poner rocas en el mar. Y, al pulsar sobre guardar, pues nada, se pone a exportar y tarda unos segunditos. Suele ser bastante rápido, depende de, digamos, de qué duración, ¿no?, que le hayas puesto al vídeo. Y ya está, ya tienes el vídeo. Y aquí se me abre en el VLC y, como puedes ver, pues ahí tienes el... Ahí está, voy a poner la pantalla completa. Ahí está, ahí está el vídeo, cortito, eso sí, en el que, bueno, si quieres darle más duración, pues le añades más loops. Y, básicamente, es así de sencillo, o sea, es que no tiene más. Eso sí, hay que practicar un poco. En las pruebas que yo he hecho encuentro que lo que mejor funciona generalmente es cuando hay, digamos, movimiento de agua, o sea, ríos, mar, olas, o sea, todo este tipo de movimiento, o sea, movimiento de fluidos. Agua y, por ejemplo, humo. Humo, nubes, también, las nubes del cielo, es lo que funciona más bien. Ya, digamos, otros elementos, por ejemplo, desplazar un coche, no porque, o sea, se ha arrastrado de una forma rara, no funciona bien. Tienen que ser típicamente fluidos o, digamos, cosas que más o menos se pueden mover sin mantener su forma. Por ejemplo, el pelo ondulado y cosas de este tipo, o por ejemplo, telas que se ondulan y cosas así, una bandera o algo así. Pero recuerda que hay otro efecto, que es el 3D Parallax, el paralelaje 3D. Vamos a verlo. En este caso, lo que tengo que hacer es pulsar sobre, aquí está, sobre, aquí estaba el botón tapado, sobre Exit, para volver a la pantalla inicial. Y entonces aquí, de nuevo, pues cargo una foto. Por ejemplo, ahora voy a cargar esta de aquí, este retrato, y ahora voy a decirle que en este caso quiero el efecto 3D Parallax. Entonces, en este caso quiero un formato cuadrado, que lo voy a colocar más o menos así. Y para este tipo de efectos funciona muy bien, como vas a ver, que el fondo esté muy desenfocado. Por eso he escogido este sencillo retrato. Entonces, pulso sobre Next. Y entonces, ahora en esta foto, o sea, en esta pantalla, lo que tenemos que hacer es, ahora sí, siluetear este retrato para borrarlo y clonar el fondo. Entonces, ahora tengo que pulsar sobre Cut New Object y entonces, ya, o sea, una vez que empiezas, ahora el cursor cambia. Y ahora ya puedo directamente empezar a siluetear cuidadosamente, o más o menos cuidadosamente. Tampoco hace falta ser muy, muy, muy preciso. Pero bueno, sí que hay que hacerlo con cierto cuidado. Con la barra espaciadora, como siempre, se puede arrastrar. Bueno, me ha colocado un punto ahí al usar la barra espaciadora, pero lo muevo, se pueden desplazar. Y, un poquito a grosso modo, voy marcando los puntos. Lo voy a hacer rápidamente ahora. Vale, pues ya lo tengo totalmente silueteado. Y, una vez que lo tengo silueteado, ya le puedo, digamos, establecer un nombre aquí. Por ejemplo, voy a poner sujeto. Vale. Y, una vez que ya tengo el sujeto, entonces pulso aquí arriba a la derecha, Next, para avanzar al siguiente apartado. Entonces, lo que hace es que me lo borra, porque ahora tengo que clonar, bueno, toda esta parte de la imagen para generar fondo encima. Y, aquí es donde viene un poco la parte más, un poquito más farragosa. Pero, bueno, si conoces un poco Photoshop, verás que lo que voy a hacer, vamos, no es desde luego, digamos, tecnología de última generación. Tienes que pulsar Start Cloning. Y, ahora sí, aquí marcas el tamaño de pincel, una dureza y una opacidad. Y, simplemente, haces clic, o sea, Control-Click. Y, pues nada, empiezas a pintar aquí. Vamos a ver, voy a poner un tamaño un poquito más grande. ¿Vale? Empiezas a pintar aquí para establecer, ahí está. Para, Control-Click. Y voy clonando. Fíjate que, ya lo verás, que no hace falta clonar todo. Es decir, no hace falta rellenar toda la parte interior del sujeto, sino que, simplemente, hay que rellenar, digamos, por la parte del fondo. ¿Vale? Entonces, ahí está. Bueno, ya sé que no va a quedar muy bien, pero... Pero es que tampoco tengo mucho, digamos, sitio aquí para ir rellenando. Así que, bueno, haré lo que pueda. Entonces, aquí, pues, yo qué sé. Vamos a rellenar un poquito por aquí, así. Ya sé que no va a quedar muy bien, pero, bueno, el caso es hacer un efecto mínimamente creíble. Claro, aquí es donde viene una de las pegas de este programa, porque yo encuentro que, existiendo como existe ahora tecnología de, digamos, generativa, sería mucho más sencillo que una vez hecha la selección, o que incluso tuviera un botón para seleccionar el sujeto, como ya tiene, pues, Photoshop, o Capture One, o Lightroom, que lo seleccionara automáticamente y que te rellenara el fondo automáticamente. Pero, como no lo tiene, la verdad que se echa mucho de menos que pudieras tú coger esta foto, siluetearla tú en Photoshop, por ejemplo, con la herramienta automática del sujeto, rellenar el fondo con el relleno generativo o algo parecido, o con Luminar Neo, y que lo pudieras exportar en un PSD, con el fondo separado de una capa y el fondo ya clonado. Y que vinieras aquí y cargaras el PSD ya preparado, para ahorrarte toda esta tarea farragosa, que por otra parte queda mucho mejor hecha, pues, con estas otras herramientas y es muchísimo más cómodo. Pero bueno, es la versión 1.1, tampoco le podemos pedir milagros. El caso es que una vez que más o menos ya está clonado, entonces pulso Stop Cloning y ya pulso Next. Y entonces ahora es cuando viene la parte más chula, porque ahora es cuando tienes aquí... Vamos a ver, me cambio... Tienes aquí el regulador de layers donde tienes, digamos, la capa donde están los diferentes elementos. Entonces, en el apartado de cámara es donde tú puedes mover la cámara y ya puedes conseguir el efecto parallax. Y fíjate que el sujeto y el fondo se mueven de forma ya independiente. Pero si tú... O sea, este tirador de layers indica la distancia cámara. Cuanto más hacia la derecha está más cerca del fondo y cuanto más hacia la izquierda está más cerca de cámara. De forma que si ahora muevo la cámara, fíjate que el efecto es mucho mayor. Y ahora entenderás por qué no hace falta clonar todo el fondo, porque normalmente, a menos que hagas algo extremo, no se ve. O sea, haces un efecto más o menos así y es suficiente haber clonado la parte que había clonado. Que ya sé que no ha quedado perfecta, pero bueno, es más que suficiente para el propósito de este vídeo que es enseñar. Entonces, el sujeto lo voy a poner, por ejemplo, más o menos por aquí. Y ahora lo que voy a hacer aquí con el timeline es establecer unos fotogramas. Por ejemplo, un fotograma final con un doble clic y un fotograma inicial. Entonces, por ejemplo, en el fotograma inicial puede aparecerte al que así. Y en el fotograma final va a aparecer más arriba y aquí, con estos botones, voy a acercar la cámara. Por ejemplo, tal que así. Y de paso, pues por ejemplo, girar un poco. De forma que en el fotograma original está así y en el fotograma final está así. Y ahora cuando pulses Play puedes ver el efecto. El efecto ahora va muy lento, ¿por qué? Porque si te fijas, aquí en la barra de timeline indica que dura 10 segundos. Pero no hay problema, porque solo podemos cambiar aquí con el apartado de duración. Lo que puedo hacer es reducir la duración para conseguir, pues eso, que tarde menos tiempo. Pero me estoy encontrando que alguna vez, como por ejemplo ahora, no está funcionando bien. Fíjate que aquí está indicando que la duración de este timeline llega hasta 10 segundos, pero en cambio tendría que durar 5. Y bueno, no está, a veces digamos que no acaba de ir muy fino. Pensemos que es la versión 1.1 que la acaban de lanzar hace muy poquito y que por supuesto requiere de un poco de, bueno, refinar. De hecho, yo voy a reportar este error ahora enseguida para ver si pues lanzan una versión ya corregida. Pero la verdad que es la primera vez que me falla, o sea, en versiones anteriores me ha funcionado perfectamente. El caso es que una vez que ya tienes, digamos, configurados los movimientos, entonces puedes, por ejemplo, añadir partículas. Y una vez que aquí las activas, tienes partículas de muchos tipos. Tienes hojas volando por el aire, motitas, por ejemplo, que parecen de nieve, bueno, en fin, cosas variadas. Entonces, por ejemplo, si ahora yo aquí añado hojas, puedo regular un montón de parámetros, ¿no? Como la cantidad, el tamaño de las hojas y tal. Y entonces, cuando hay movimiento, pues, como podrás ver, las hojas también se mueven. ¿Vale? Y esto da un efecto muy chulo. Además, puedes añadir textos y, bueno, un montón de efectos que, por cierto, los tienes aquí. Aquí es donde tienes para añadir texto, para añadir algunos objetos, otros efectos, formas, en fin. Puedes hacer un montón de cosas. ¿Qué puedes hacer con esto? Pues, mira, te enseño porque tengo ya un proyecto ya guardado. Y aquí está. Fíjate que una vez que le he añadido texto y tal, ahora ya tengo aquí el... Mira, ahora sí que, por ejemplo, ¿ves? Funciona perfectamente. Voy a decirle que dure, por ejemplo, seis segundos. Y aquí puedes ver el efecto. ¿Ves? He hecho un efecto de acercarse, alejarse. Y una vez que ya tienes el efecto ya todo marcado, simplemente lo único que has de hacer es exportar. O sea, bueno, publicar. Entonces, de nuevo aquí pulsas en publish y publicas el vídeo. Te pide en qué carpeta. Le pones el, digamos, el nombre. Aquí ya lo he colocado aquí. Y cuando pulsas sobre guardar, pues, nada, te genera el vídeo rápidamente. Y el efecto final lo puedes ver aquí. Así que, ya ves, es muy, muy fácil de usar y realmente le da un punto de dinamismo que, bueno, eso ya es solo cuestión de que un poco le des un poco al cerebro para que, digamos, te surjan ideas de textos, efectos, en fin. De cómo promocionar tus fotos. Por ejemplo, si estás promocionando tus fotografías de social, de bodas, de eventos de empresa, pues, puedes poner algunas fotos de algunos novios o algunos integrantes, algunas personas que hayas fotografiado en grupo. Con el efecto 3D Parallax donde pones, pues, eso, saldrás increíble con nuestros reportajes y cosas así. En fin, a partir de aquí ya es cuestión de, bueno, de tener alguna idea creativa y subirla, pues, eso, como reel, como vídeo, en las redes sociales. Y, bueno, y dejar que Photovibrance, pues, promocione tu trabajo. Porque la verdad es que, aunque es un programa que le faltan algunas opciones y que todavía tiene cosillas, alguna cosilla por pulir y que se echan en falta algunas funciones más, la verdad es que está muy, muy bien y el resultado está muy, muy conseguido. Así que, en este sentido, la verdad es que me ha parecido un programa muy, muy interesante y fácil de usar. Como siempre, te dejo debajo en la descripción los enlaces a su web para que puedas echar un vistazo y ver si te interesa. Pues eso es todo. Espero que te haya parecido muy, muy interesante. ¿Qué te parece? ¿Te lo comprarías? Pues, dime tu opinión, por favor, déjamela debajo en la caja de comentarios porque me interesa mucho leerlo. Como siempre digo, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, déjame un like que me ayudará mucho a que otros fabricantes sigan confiando en mi criterio para hacer análisis de este tipo. Compártelo con tus amistades y conocidos en tus redes sociales con el Photovibrance. Pero no olvides, la técnica no es el fin, es el camino. El camino de la perfección. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que eches un vistazo a mi página web, donde puedes ver los cursos que imparto, los libros de fotografía que he publicado, las cartas de color o mis servicios de asesoramiento y calibración en temas de gestión de color, así como mi galería de fotos. Bueno, y si no te interesa nada de eso, pues igualmente muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los próximos.